Buenos días, Ricardo Bortolosi, Roberto Suárez, te saludamos desde la ciudad de Villocampo. Hola Ricardo, Roberto, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias por esta comunicación. Y, sí, bueno, haciendo un poco referencia a tu introducción, muy contento con el sudamericano que obtuvo la semana pasada la medalla de oro en Cochabamba, en Bolivia. Así que, bueno, una linda forma de comenzar el año. ¿Sentís que como que volviste a la palestra en las informaciones, en los medios, en los últimos tiempos con estos logros que conseguiste en Bolivia? Sí, sí, me gustó, tuvo bastante repercusión, pero yo creo que no solo tuvo que ver el hecho puntual de la medalla del sudamericano, sino también porque sea un año olímpico. Normalmente los medios de comunicación prestan un poquito más de atención a los deportes olímpicos en el año calendario. Así que, bueno, siempre es bienvenido para nosotros, porque está bueno para difundir nuestro deporte. ¿Cómo comenzaste con esto del salto con garroche? Una actividad que por ahí no está muy difundida en el interior del país, allí en Santa Fe. ¿Cómo fueron tus inicios en esta disciplina? Bueno, tiene que ver con mi familia. Mi papá fue saltador y, bueno, nos enseñó a saltar de chicos a mis hermanos. Yo soy el del medio, Guillermo el mayor y Valeria la menor. Y los tres hicimos atletismo toda la vida. Fuimos a una pista de atletismo, torneos a acompañar y después a competir. Así que ya de temprana edad, nueve, diez años, ya estábamos saltando y haciendo obviamente otras disciplinas también dentro del atletismo. ¿Y en qué club de Santa Fe te iniciaste? En el club Velocidad y Resistencia. Bueno, primero competí para la Escuela Industrial Superior, que tenía un club. Claro. Y después para el club Velocidad y Resistencia. Imagino que con estas disciplinas, o mejor dicho, estos certámenes que se realizan con Santa Fe Juega, con las distintas participaciones escolares, tenés que estar muy de acuerdo, Germán. Sí, por supuesto. De acuerdo. No te escuché. Me dijiste de acuerdo, ¿no? Sí, sí, estás muy de acuerdo, me imagino. Sí, sí, a ver, yo creo que todo tipo de política que estimule a que los chicos estén cerca del deporte, a que desarrollen habilidades deportivas, atléticas, y no estén en otros lugares que no queremos que estén, sin duda es que es algo positivo. Lo de Santa Fe Juega, la verdad que es un gran programa, ojalá se siga haciendo, porque bueno, era una forma de nuclear gran cantidad de chicos de toda la provincia de Santa Fe, que terminaba una instancia nacional, como eran los Juegos Evita, ¿no? Y la garrocha, ¿la conseguís aquí en el país? ¿Es importada? ¿Cómo haces para poder conseguir el elemento de trabajo que vos tenés? Mirá, mis garrochas las compro en Estados Unidos, ¿no? Son muy particulares, es una marca especial la que hace garrochas de la calidad, digamos, y las características que yo necesito, así que cuando tenemos que comprarla, conseguimos en Estados Unidos. ¿Y en las competencias, tienen especificado tipo de garrocha o es más libre en este sentido? No, es libre, es libre, cada uno puede agarrar la medida que quiere, siempre y cuando obviamente tenga la capacidad de poder usarla, ¿no? Claro. Porque obviamente hay que correr con un palo de 5 metros de largo, como 40 metros de carrera, y luego hacer un salto. Pero no está limitado, digamos. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que el deporte podría ser tu forma de vida, es decir, que ibas a poder vivir del deporte? Yo creo que en el año 2003, por ahí, yo tenía 16 años y fui a mi primer campeonato mundial y después de que tuve la oportunidad de ganar, digamos, el mundial, dije, guau, tenía 16 años, pero ya el mejor del mundo en algo, ¿no? En la disciplina deportiva y ahí dije, che, esto se puede venir en serio. Y cómo hacer para los 16 años, no marearte, imagino que lo que tiene que ver con la contención familiar debe ser algo muy importante para vos. Sí, claro, sí, es fundamental, a ver, tener a la familia detrás más en edades tempranas, poder, digamos, tener los pies sobre la tierra, hacer lo que hay que hacer a esa edad, como ir al colegio, estar con tus amigos y obviamente entrenar, seguir entrenando y competir, pero el entorno es fundamental para, por ahí, no confundir los objetivos, si querés. ¿Desempeñarte en un estadio lleno, quizás, con mucho público, cambia en algo, te condiciona en algún momento, te condicionó en algún momento de tu carrera? Mira, cambia, sí, porque uno no está acostumbrado a competir en esas circunstancias, pero te puede potenciar, obviamente, si uno lo usa para bien o te puede, por ahí, condicionar desde el punto de vista de la presión. Yo creo que mi primer juego olímpico en 2008, cuando llegué a China, me costó un poco eso. Es como que un poco me nublé, digamos, con tanta gente y me costó poco, pero bueno, creo que era un poco normal también, tenía 19, 20 años. Y fue un poquito frustrante, por ahí, no haber podido pensar, quizás tu objetivo era llegar a la final y no poder hacerlo, quizás te frustró un poquito o seguiste con la mente para adelante? No, 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 ese era mi primer juego olímpico. Creo que hubiese sido muy pretencioso ser también finalico. Me parece que ahí el objetivo, bueno, fue ir, conocer, competir, ver lo que era un juego olímpico y tratar de dar el mejor resultado. Pero no, lo de la final, obviamente, es un club muy selecto y que, bueno, obviamente, es muy complicado. No, 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 no me frustré para nada por eso. Después, en Río, obtuve la oportunidad de sí poder estar en la final. Y el hecho de estar en una villa olímpica, de compartir con deportistas de distintos países, ¿cómo se vive? ¿Cómo se hacía antes, Germán? Eso es muy lindo. Es una experiencia muy gratificante, teniendo en cuenta que se juntan todos los deportistas de todos los deportes por ahí de Argentina, muchos inclusive ídolos para nosotros, y estar todos iguales, vestidos iguales, comiendo lo mismo, compartiendo el mismo espacio y, obviamente, también conociendo nuevas disciplinas, nuevos deportes. Entonces, está bueno, hay mucha camaradería y hay un ambiente de muy buena onda. ¿Y sos cholulo? Por ahí dijiste, a ver, me encontré con este, ¿sacarme una foto con este o lo tomabas con naturalidad hacia la tuya? No, en general no lo soy, pero sí tengo fotos con ídolos, obviamente, como son Manu Ginóbili, por ejemplo. Claro. Siempre fue un gran referente para mí de chico, ¿no? Y teniendo en cuenta tu altura, ¿nunca pensaste en dedicarte al básquet, quizás? No, no, nunca fui bueno jugando al básquet. ¿No? La verdad que me costaba que entre la pelota en el aro para... Y en una ciudad tan basquetbolera como Santa Fe. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, con la altura no es suficiente para jugar al básquet. Quizás con Delfino por ahí podés tener un poquito más de contacto, o no, siendo que es de ahí de Santa Fe también. Sí, 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 lo conozco, lo conozco, tengo muy buena relación, sí, sí. ¿Y qué estaría faltando? A ver, ¿cuál serían tus próximos objetivos? ¿De qué dependería tu clasificación para Tokio, Germán? Bueno, mirá, ahora estamos en un ranking que es muy dinámico, que se van sumando puntos y que va a cerrar la fecha recién el 30 de junio. Quienes estén entre los mejores 32 en ese entonces son los que van a ir a los Juegos Olímpicos, o la otra es saltar 5 metros 80, que es una marca mínima, que es muy alta. Así que bueno, yo hoy estoy en el puesto 26 o 27, si no me acuerdo. Estoy, digamos, a la foto de hoy adentro, pero no hay que bajar la guardia porque esto es muy dinámico y suben y bajan muchos de los puntos del ranking. Así que seguir compitiendo y tratando de acumular la mayor cantidad de puntos posible. Esa es la idea. ¿Y el próximo certamen en que vas a competir? Ahora voy a competir en marzo en los Grand Prix sudamericanos acá en Argentina, después en el campeonato argentino y luego en abril en Brasil en un Grand Prix. Después ya me voy a Europa, tenemos un campeonato iberoamericano en España y después ya me quedo en Europa a competir hasta que cierre la fecha. ¿Recibís el apoyo del ENAR para poder competir? Sí, recibo el apoyo del ENAR, tenemos una beca que cuesta, cuesta, porque no es por ahí suficiente, pero también recibimos apoyo económico para hacer giras en el exterior y que nos cubran por ahí los... Sobre todo los que tenemos posibilidades de ir a Tokio, nos cubran los gastos y preparación en el exterior, sí. ¿Y también tenés sponsors privados? Tengo sponsors privados y también tengo algunas empresas que me acompañan y eso es fundamental porque la verdad es que es necesario. Muchos gastos son en dólares o en euros en otros países y bueno, con la situación del país obviamente no estamos ajenos al ajuste económico, así que nos cuesta bastante. Más allá del pensamiento, ideología que cada uno pueda tener, ¿tenés esperanza de que quizás con un nuevo gobierno mejore la situación del deporte en lo que tiene que ver con las becas y todo ese tipo de cuestiones? Mirá, esperanza tengo siempre porque soy un deportista primero y después soy bastante optimista en general, ¿no? Pero independientemente de la política es más un deseo, ¿no? Es de que la cosa mejore. También entiendo que la consultura no es la mejor, sé que no va a ser sencillo, si es que eso va a ocurrir, no creo que eso sea ya. Así que bueno, nada, ¿qué va a ser? Seguir haciendo lo que nosotros hacemos, trabajando en lo nuestro, como creo que lo hace la mayoría de la gente, es laburar y tratar de, nada, esperar a que el país pueda retomar un sendero o pueda mejorar lo que más se pueda, ¿no? ¿Y hoy está más preocupado por clasificar a los juegos o porque Colón se salve el descenso? No, no, la verdad que por clasificar a los juegos porque de las dos opciones que me diste es la única que yo puedo incluir. En Colón lo puedo ver solo por la tele o en la tribuna sentado, pero no puedo incluir en resultados, lamentablemente. ¿Sos muy hinchas, sos fanático, te pones nervioso en los partidos o lo tomás con tranquilidad? Nada, soy simpatizante, sí, pero no soy fanático, no soy antiunión para nada. La verdad que soy muy hinchas en Colón, cuando puedo ir a verlo voy, de hecho estuve en Paraguay y cuando puedo ir a Santa Fe también estoy, pero bueno, viajo bastante, entonces a veces me cuesta poder estar. Pero nada, no soy un hinchas de Colón y obviamente me pongo un poco nervioso por ahí en los partidos importantes. ¿Y zafaste de la mojada en Paraguay o te mojaste como nosotros? No, no, me mojé como los 40.000 hinchas que fuimos. Bueno, Germán, la verdad te agradecemos por este contacto, nos pone muy contentos tu actualidad, te deseamos muchos éxitos, que pueda estar en Tokio en este año 2020 y que pueda ser lo mejor para vos, que estamos seguros que puede ser tu gran año en cuanto a lo deportivo, así que te agradecemos por este contacto y te deseamos que termine de la mejor manera este fin de semana. Bueno, dale, muchas gracias, un saludo y gracias por darme espacio por ahí y compartir nuestras actividades. Bueno, un abrazo muy grande. Dale, saludos. Hasta luego. Germán Chieraviglio, campeón...